¡Sigue llegando! ¡Veis a Dios los sacos! ¡Debrido! ¡Deberidando! Soy el presidio No tengo nada No soy sencilla No soy la verdad Por eso yo canto Cuando canto al mar Por eso yo canto Cuando canto al mar Panto a todos los patacitos En el barbo y en el aire Panto a todos los patacitos En el barbo y en el aire Panto a todos los patacitos En el barbo y en el aire Panto a todos los patacitos En el barbo y en el aire En el barbo y en el aire Panto a todos los patacitos En el barbo y en el aire Panto a todos los patacitos Panto a todos los patacitos En el barbo y en el aire Panto a todos los patacitos En el barbo y en el aire Panto a todos los patacitos En el barbo y en el aire Panto a todos los patacitos En el barbo y en el aire Panto a todos los patacitos En el barbo y en el aire No voy a hacer solucionando, de ti te buscas un tiro, de ti te buscas un tiro, de ti te buscas un tiro, y sin soledad encontrar. De ti te buscas un tiro, sin soledad encontrar. El fruto de destino, el fruto de mi camino El fruto de destino, el fruto de mi camino El fruto de destino, el fruto de mi camino Que un día me parqué, estando bien en la celebridad A mi sin con su amor Llévese, el cuerpo roja, el cielo del fuego del fuego Llévese, el cuerpo roja, el cielo del fuego del fuego del fuego del fuego Llévese, lucha por la vez ¡Vaya lucho! ¡Gracias! 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 ¡Eprepamos los secos, ya viene! ¡Listos con los seguros de los escenarios! ¡Muy bien! ¡Concércitos, con canciones! ¡Todo listo, todo preparado! La verdad que estamos muy contentos porque ya el público empieza a pedir ¡Historian chacalonero! ¡Lejos! ¡Lejos de tu amor! ¡Síéntelo, síéntelo chacalonero! ¡Por la gente locura y locura y locura! ¡Todo listo! ¡Siéntelo a tú! ¡Y hombre contigo sean traducciones! ¡Lucha, quince! Si te vas a vivir con otro querer, no te olvides que tú sabes que te estelaré. Si te vas a vivir con otro querer, no te voy a tocar y te estelaré. Que no se te olvides, que no se te olvides, que no se te olvides, que no se te olvides. Si te vas a vivir con otro querer, no te olvides, que no se olvides, que no se olvides. Si te vas a dormir, no me atreveré, no te olvides nunca, y te enamoraré. Si te vas a dormir, no me atreveré, no te olvides nunca, y te enamoraré. Si te vas a dormir, no me atreveré, no me atreveré, no te olvides nunca, y te enamoraré. Si te vas a dormir, no me atreveré, no te olvides nunca, y te enamoraré. Si te vas a dormir, no te olvides nunca, y te enamoraré. ¡Gracias! ¡Los equipos! ¡Buena! ¡Segundo! ¡Segundo Sebas!